¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 están en Cristo y aquí viene el otro campumbazo, el otro cuentazo y hace una versión los que no andan conforme a la tarde sino conforme al Espíritu cuando una mujer cristiana se mete en un alíquete aleluya y enseña todas esas cosas por delante siguiendo a su nombre gloria gloria a Dios santo y dice que evangélica como anda conforme a su carne gloria armadora cuando una mujer dice que evangélica y va yo no sé ni como se llaman esos sitios pero donde vende la suya porque a ellos vale que la vende no mamá centro de uñas dice mamá ay Dios mío y van y compran su muñota y se la ponen alábalo y andan como la vida gloria gloria se mandan su cadena como se ve mamá ridículo pero no tanto se van a la adelante a la adelante y usted ve que esa peluca y me echa después con ese cabello lo compran antes los cabellos se cargaban de la cabeza lo cargaban en una bomba no hay que haber una bomba y van y se lo ponen y mucha de esa gente dice yo soy cristiana vamos a andar conforme a la carne para ello va a haber condenación hay malo y tiene que buscar para juzgarlo no lo juzguen bueno juzgar con gusto juicio chando por ser eso gloria a Dios no lo que dice la Biblia gloria a Señor pero no tan solo la mujer cuando un cristiano se pone el pantalón de chavo igual es solo de chavo ese cortitico y anda por ahí porque a veces queremos exigirle a la mujer que vistan hasta abajo pero hay cristianos también con sus benuditas de chavo gloria a Dios y cuando su flamera huepa tu te chavo gloria a Dios gloria a Aleluya y cuando un cristiano no me va a querer se va venga cabrón al gimnasio al gimnasio te lo ves ahí ganan una presa y comienza pero después se para a todos entonces comienzan a dañar ahí esto es poderoso caray hay Dios mío a la bolo eh a piernas ahora y después te ves eso que te hagan en el espejo recibiendo su pecho y su curatura ustedes que salen después hacibimos abiertos como pago real adiós señor reprendas al diablo ninguna condenación hay para los que estén inquietos de su alabanza nos dicen religiosos cuando predicamos estas cosas ahora mi alma le duele pero no quiero que usted entienda que lo que predica la verdad Dios lo tiene clasificado en el tiempo ahora mi alma la gloria le duele ya Cristo no le explicaba acá avanza porque vamos a amar la verdad y no nos vamos a detener en cualquier momento se va a la iglesia en cualquier momento gloria a Dios aleluya pero a veces las manos son las palabras que van a morir la mujer es cristiana dice que son cristian Dios mío gloria a Dios la gloria al Señor y ahí ahí se encuentra con lujuria la silla y toda esa cosa y comienza a cantar en la calle adora mi alma la gloria de Dios y no andan en el espíritu andan en su carnalidad adora mi alma la gloria de Dios sea Cristo glorificado alabanza gloria al Señor gente que dicen que son cristianos que dan su petacazo de vino pelado rompasa aleluya gloria a Dios y no es que se dan su petacazo de vino como Pablo le dijo a Timoteo por causa de su estómago sino que ustedes compran su bueno listo de vino y comienzan a tirar y hasta que ella no siente en el marito que le va dando ¿qué? porque el río embriaga la claranza y ella dice a veces se siente en el marito del vino ay no es más porque el vino porque el Señor me dio vino porque el Señor le hizo vino el vino que el Señor dice no estaba adelenado alabanza no tenía alcohol adora mi alma la gloria de Dios sea Cristo glorificado alabanza mis amados le vemos los que estamos en Cristo Jesús debemos estar preparados que no vamos de esta tierra alabanza conmigo al Señor amando pronto esta tierra ya que nada arrojó tu salvación lo que nos dice que no tenemos nosotros si no esperamos una salvación tan grande como esta hay gente que dice en el cielo de la sorpresa y he escuchado gente que dice religioso ¿tú ven a? en el cielo nos vamos a juntar de toda clase de religión callado de sorpresa no Señor en el cielo no vamos a sorpresa porque Dios sabe lo que va para arriba para Dios no hay sorpresa Dios sabe lo que van a entrar para Dios no hay sorpresa aclaranza y si usted cree que allá arriba usted va a estar con la misma mentalidad que tú equivocó usted se equivocó aclaranza usted no va a estar con la misma mentalidad allá arriba no yo no sé lo que va a hacer Dios eso se ha debatido en muchas escuelas bíblicas aclaranza de que si conoceremos que cómo estamos que cómo vamos a estar que si puramente va a comenzar puramente yo no sé alabanza yo solo sé que me tienen más piedrecitas alabamos el poder de Dios que solamente solamente ¿quién es que sabe lo que hay en esa piedrecita? Dios ¿quién es que sabe lo que hay en esa piedrecita? ¿quién? el único santo que hay en esa piedrecita un nombre de Cristo aplaudiendo la gloria de Dios así es que si aquí te señalaba su tarea yo no sé cómo se va a llamar allá arriba alabamos el alma la gloria de Dios se ha crecido modificada alabanza pero Dios tiene un nombre nuevo lo que están inscritos de Dios tenemos un nombre nuevo no sé si he voltizado aquí como ando preguntando alabanza para la lucha para la gloria y puede ser contigo con el Señor me da bien solo cañado me pusieron un campano cuatro meses de calle solo me salió me pusieron un campano pero el nombre que vale es el que no lo tiene cañado para la gloria para la gloria se ha crecido para la gloria para la gloria ¡Préndete! gloria a Dios no sé cuánta gente gloria a Dios perdiendo el tiempo mis hermanos viene conocerte pero yo le digo al Señor haz lo que quiera conmigo pero no me ve para atrás si tiene que desaparecer me ve esta tierra pero vive contigo pero yo sé que usted también dice así ¿sabe por qué usted también dice así? porque usted sabe lo que es la salvación la gloria a la gloria por eso le estamos le estamos siguiendo aquí de lucha por eso le hemos dejado todo todo ¡Jaleluya! cuando Pablo dijo ¡Jaleluya! con Cristo estoy brutamente crucificado y ya no vivo yo más Cristo vive en mí ¡Jaleluya! y lo que antes viví en la carne lo vivo en la fe del hijo de Dios el cual me amó y siempre lo así mismo por mí ¡Jaleluya! no juega el poder ¡Jaleluya! ¡Lavor a mi alma para la gloria perdida! ¡Sacristo malificado! ¡Jaleluya! tenemos que tener esa feculeza que cree todo poderoso ¡Jaleluya! pronto la carne nos llega a tu peor el pobre ¡Jaleluya! no se lo demanda ¡Jaleluya! 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 Yo recuerdo que una vez yo estaba en un cierre, un ayuno. Creo que era como de siete días. Porque cuando yo me hice vete por tres, vete por siete, vete por cinco, vete por veintiuno. Y yo recuerdo que se metió una guerra. Pero una hambre y una guerra en ese tómago hasta avanza. Y ese deseo de comer, cuando llevaba varios días, estaba en carro. Y así, digo, comencé a apetitar esa carne y a agarrarla. Y a decirle, sufre, carne vieja. ¡Sufre! ¡Sufre! Yo voy a terminar mi ayuno. ¡Sufre! 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 Que quiere que yo salga de aquí a comer. No voy a cumplir en el nombre de Jesús. En el propósito por el que yo me transpa aquí. ¡Sufre! 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 te crees que hay tanta gente que anda conforme a la mano y no conforme al Espíritu te voy a decir cuál es el secreto usted sabía que bíblicamente son malos que se pierden que lo que se salgan y cualquiera diría ay pues el Señor hizo tantas cosas para que se pierda para que el enemigo gane más aunque sea malo que se pierda pero Dios sabe lo que va a ser con lo que nos vamos a salvar que tuvo esa visión de ver que era malo que se perdía un grupo lo que andaba con Jesús según Lucas 13.22 dice pasando a Jesús por ciudades de aldea enseñando y encaminándose a Jerusalén alguien le dijo Señor son pocos los que se salvan y él le dijo es forzado al caldo la puerta angosta porque yo digo que muchos procurarán entrar y no podrán entonces todo el que anda conforme a la carne por eso usted ve en lugares llenos gente veniendo gente que no le importa ya nadie le da la mente a esta pandemia ya la gente se adaptó pero Dios sabe lo que está haciendo al avance no le eche la culpa a Dios si viene algo peor aleluya ahí va vamos porque no le va a dar un reposo no le eche la culpa a Dios que es el tiempo que estamos viviendo ya según los hermanos 1.18 dice la isla de Dios se relega desde el cielo con la joya y la injusticia de los hombres digo está hilado por la humanidad digo está hilado entonces nosotros sigamos la pisada del maestro haz la vanza padre gracia ha predicado tu palabra en esta noche solo te pedimos que nos ayude a salvarlo porque no es con nuestra propia fuerza y aquellos que no te han conocido dale oportunidad señor que vengan a ti y que se puedan salvar amén